¡Y arriba García Nueva León! ¡Que le maten pollo, que le maten pollo! ¡Que le maten pollo, que le maten pollo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y nos fuimos! ¡Que le maten pollo, que le maten pollo! 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 ¡Sí, que le maten pollo! ¡Que le maten pollo, que le maten pollo! ¡Que le maten pollo, que le maten pollo! ¡Que le maten pollo, que le maten pollo! ¡Que le maten pollo! ¡Que le maten pollo, que le maten pollo!